¿Dónde están esos amigos que me decían? También Ibis, hace un signo como Ibis, Music Letras, dice saludos desde Colombia, saludos para ti y para todos los colombianos, más lindas que son las colombianas, durísimas. También Paloma Michelle Fabián Rodríguez, dice saludos, David Cruz, dice Free69, entonces ahí están los saludos de este día, gracias por pedirlos y ustedes también día tras día pidan sus saludos, que nosotros vamos a saludarlos, que veamos con más comentarios y más likes. Bueno, iniciamos este video del día de hoy hablando de un tema sumamente interesante, boricuas, gente amante de la buena música y respetuoso de la música dominicana. Sin duda no hay una ciudad, no hay un país que respete y valore más la música dominicana, bachata, merengue, que los puertorriqueños y ahora también han tenido un gran respeto por el dembow. Por el dembow, por el rap, por la música urbana. Pero ver artistas del nivel de Anuel, ver artistas del nivel de Almagri cantando canciones de bachateros dominicanos, pero no una canción cualquiera. Estamos hablando de una canción del chaval que ganó premio soberano, que estuvo nominada en los Billboard y que ha tenido un éxito extraordinario en toda Latinoamérica. Empezamos por ejemplo, vamos a ver cómo le quedaría, porque el plan de esto es que ustedes vean a uno y a otro y nos digan a quién ustedes creen que le puede quedar mejor una colaboración con esta canción o en bachata o en música urbana. Empezamos con Anuel, vamos a ver. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? Bueno, vimos ahí Anuel que lo cantaba por dentro, cantaba la canción por dentro, pero de seguro que hay algún amargue por ahí. ¿Será con Karol G o con algunos amigos? No sabemos. Hay otro artista urbano puertorriqueño que también ya lo ha cantado y ya como que le hizo una mezclita. Vamos a ver a Almagri. Parú al chaval, a pejo pa' encima. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las nenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. ¿Por qué de mí se alejaron cuando me caía? Bueno, ya después de ver a estos dos, usted va a decir cuál usted cree que debe grabar esta colaboración, este remix, este dembow, no sé, de Nasal en dembow el disco, este reggaetón o quizás en la misma bachata con un poquito reggaetoneado. Ahí está la primera información. Dejen los comentarios. Diga lo que usted opina. ¿Con cuál usted cree que queda mejor? Para nosotros entonces en el próximo video también sacar todas estas informaciones. Y por otra parte, ya después de que usted deje su comentario y diga sus cosas, de este también yo quiero comentario. Ya salió el video de la correa del mayor. ¿Para quién será? ¿A quién le estará tirando el mayor? ¿A quién le estará diciendo que eres el jefe de todos ellos? ¿De quién será? Cuando él dice en esta canción que todo lo que significa fronteo ya usted lo ha escuchado. Todo lo que significa todo lo ha escuchado. Como que es algo viejo. Yo interpreto que toda esta tiradera es nada más y nada menos que para el alfa el jefe. Ahora, si ustedes creen lo mismo que yo, déjenme sus comentarios. Digan lo que ustedes opinan. Porque independientemente de mi opinión, también yo quiero ver lo que ustedes dicen. Para entonces en el próximo video y crear aquí mismo algún tipo de comentario. ¿Creen ustedes que con esta canción el mayor puede irse mundial? Bueno, en las primeras cinco horas ya tenía casi 100 mil reproducciones. Y sin mucha promoción este tema. ¿Qué puede pasar? Que se cuele. Y si el mayor se cuela, si el mayor se cuela internacionalmente, todos que recojan. Porque el mayor, si lo dejan subirse a una tarima, hay que darle sus saludos. Hay que darle su respeto. Entonces, esto se pone más interesante. Y ojalá, vamos a ver, quizás el alfa le responda. Y ahí sí verá que esto coge y corre durísimo. Yo soy Adam Lester. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Active la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos, usted sea el primero que le llegue. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!